¿Qué es el proyecto de ley de enjuiciamiento criminal? Para entregárselo a la Fiscalía, lo que ello significa, aunque efectivamente los jueces se encuentran en sus más altas cúpulas, dirigidos por los políticos directamente por designación y controlada a través del Consejo General del Poder Judicial, la independencia personal en los estratos más bajos, como es la instrucción penal, pues por lo menos, aunque se trate de una justicia sometida, deja cierta autonomía personal a jueces y magistrados honestos. Esto no ocurrirá ya siquiera cuando, como pretende la nueva ley de enjuiciamiento criminal, la función instructora de investigación penal se entregue a los fiscales. Pues bien, tenemos que volver a ello porque en el Consejo Fiscal, que es el órgano rector de la Fiscalía, se ha pronunciado en un informe sobre ese anteproyecto de la ley de enjuiciamiento criminal. Detrás nadie escapa, que de ese informe está la mano de Dolores Delgado y dice textualmente, manifestándose de manera desfavorable en ese informe, que incluso las escasas funciones que quedan a los jueces de garantías les parecen exorbitantes. Es decir, lejos de protestar el Ministerio Fiscal, porque ahora un órgano o unas personas que están sometidas al principio de jerarquía y subordinación en una estructura jerárquica, en cuya cúspide se sitúa un fiscal general del Estado elegido directamente por el Gobierno, se va a ocupar de cuándo, cómo y de qué manera investigar las causas, y qué causas se van a investigar y qué medidas de investigación se van a acordar, como entradas en domicilio, como intervención de comunicaciones, se quejan de que haya una figura de un juez por detrás que, digamos, como de garantías, controle esta situación siempre a posteriori, lo que ya es una barbaridad. Pues nada, les parece absolutamente inaceptable. Lo que quieren es el control sin freno de ningún tipo del Ministerio Público, que ya, per se, viene dado de esa estructura jerárquica que acabo de explicar. En efecto, la ley de enjuiciamiento criminal, por otro lado, no es algo nuevo que traiga el Gobierno de Pedro Sánchez. Esto se remonta ya a tiempos de Ruiz Gallardón, que es el primero que introduce la oportunidad de cambiar la ley de enjuiciamiento criminal para eliminar los jueces de instrucción y dejar sólo unos jueces de garantías residuales que, digamos, revisen a instancia de parte o de oficio las actuaciones que realicen los fiscales en el seno de la investigación penal a los cuales se les encomienda y se les traslada todas sus competencias. Esto es una aberración en tanto que va a quedar, sobre todo, en el ámbito de la investigación de los políticos y de los delitos cometidos por la clase política, en manos de la misma clase política, la oportunidad, el criterio de oportunidad sustituirá al criterio de legalidad en cuanto a lo que se va a investigar y, como he dicho antes, cómo se va a investigar y hasta dónde se va a investigar. Es más, se utilizará, y es la consecuencia lógica, por los gobernantes como un instrumento de la acción política contra el rival político de manera absolutamente inaceptable. ¿Y por qué el resto de los partidos políticos aceptan esta situación? Bueno, pues por una razón evidente, porque conocedores de que en el consenso del Estado de partidos existe el reparto de la justicia, como ocurre con el Consejo del Poder Judicial, saben que ellos mismos alcanzarán ese trozo de pastel cuando no la dirección de ese proceso penal el día que les toque. Por eso, es una ley, una reforma que se propuso, en primer lugar, por el Partido Popular, Camaño, después de Gallardón, siguió su tramitación y ahora estamos irremisiblemente a las puertas, podemos decir, de su aprobación. Mientras tanto, en Murcia, el antiguo presidente de esa comunidad, que se llamaba Pedro Antonio Sánchez, el Tribunal Supremo confirma su absolución porque a la Fiscalía se le pasó el plazo para pedir la prórroga de la instrucción limitada por aquel entonces a seis meses, declarando la nulidad de todo lo instruido con posterioridad. ¿Casualidad? ¿Actuación negligente de la Fiscalía? ¿Falta de medios de la Fiscalía? ¿O intencionalidad política? Bueno, pues esto va a ser lo que nos vamos a encontrar a partir de este momento cuando esta ley de enjuiciamiento criminal nueva sea aprobada. Esto va a ser la norma. La instrucción penal, que además es la actuación del derecho más agresiva sobre los particulares y la única garantía además que tenemos en esos estratos más bajos de que jueces honestos con cierta autonomía personal en el ejercicio de su función investiguen a los poderosos de la clase política, se va a entregar a los fiscales. Fiscales que, como digo, se encuentran sometidos por el principio de subordinación, que significa una dependencia jerárquica y obediencia debida en esa escala jerárquica en cuya cúspide está ese fiscal general del Estado que elige el gobierno. Es decir, la instrucción penal se convierte en la cadena de transmisión de un comisariado político, lo que supone la agresión a los derechos y libertades individuales de las personas y en segundo lugar la impunidad de los delitos cometidos por esta clase reinante, por esta clase gobernante que es en definitiva en la partidocracia española la clase política.